2 2 2 3 4 4 5 5 9 10 10 11 12 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 13 13 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 17 16 18 19 20 19 20 21 22 22 21 15 20 21 26 22 22 23 Ahora, pues, si se queda bueno Vale, ahí ¿Vamos, gente? Dice este barbón y y ah bueno ah 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 y 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 ¿Qué es lo que está pasando? se va a ser libre mira perfecto tenemos para ofendernos tenemos para ofendernos pero la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a quitar muchos espejos vamos a quitar muchos espejos vamos a quitar muchos espejos voy a quitar gente por allá si tengo que salir a su lado ship terminal is almost ready ship terminal is collapsing air drop has been delivered los mensajes en serio pero conseguí quitar nada más acá nada esto levanta, levanta, levanta por aquí cerca, por aquí cerca, por aquí cerca está un poco abierto creo que fue aquí 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 acá está en la puerta acá está en la puerta no se mira a la puerta no se mira a la puerta que se vea, no se vea ¡Vale! Pienso que no le voy a notar, pero... Entré a la confusión, estará fechando botones. ¡Vale! 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 ¡Lo quiero! No, esto no es un poco. No, no, no. No, 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 no. Perfecto, siguiente en la zona Vamos a estar contigo Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Vale, vale 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 ¡No, no, no! ¡Suscríbete!